Oh, estando tan solo, tan solo en soledad, puedes llegar a imaginarte estos versos Bajo luz de un flex, nuevo sin opción del tiempo, sin estrés, sin fingir ser quien no soy Tan solo busco lo natural, y naturalmente solo, tan solo en soledad La vida pasa demasiado rápido y con ella las prisas, te dibujo una sonrisa en tu espalda Mientras cierro las cortinas, cotillas wire se la cascan con tus vecinas No te rayes y disfruta del momento, y si alguna vez te miento te prometo el firmamento Lo siento, me arrepiento, bajo luz de un flexo, escupo en un folio rimas sobre el universo Sus constelaciones, que cojones, no me jodas, el piso en alquiler y animadoras quedan solas Calientas pero no cocinas, tía, microondas, tu rollo de estrecha, a mi no me la cuelas Verás caer meteoritos de caramelo y empecé lluvia de estrellas, habrá lluvia de confeti Créelo, pero si ni yo mismo me lo creo, no crees si no lo ves y por eso te lo enseño Quiero dibujar y usar de lienzo el universo A veces pienso en emprender un largo viaje, ir sin equipaje y olvidarme de quien soy Después de dos días de viaje y tras un duro aterrizaje llegue a mi destino sin destino Estoy perdido, pálido y sin ruido, no tengo testigos, amigos, ni primos, ni MCs Si la envidia es la peor tentación, el mejor señuelo, necesito un pañuelo pa' sonarme la nariz Y si el mundo es un pañuelo, haz el amor con maniquis y maripis Más cerca hay virus contagio, hago magia con poco y convoco al loco de mi espacio A ver si encuentro un alfiler en un pajar lleno de pajas y pajeros por doquier, ni tú ni quién Bien, ya no estoy seguro, necesito un segundo y de segundo pan duro No me des felicidad, yo, dame noches de insomnio y ya se va Yeah, ama como es, como sin tener hambre, bebo sin tener sed, duermo sin tener sueño Y que joder, bebo por beber, ahora compites en tu convite al escondite Mis rimas son ciegas y ciego, te invito a un bifiter, así que Nada importa si no te importo, y si no te importa, cierra la puerta y vuelve pronto Me dicen que estoy loco por llevar a cabo un plan Seducir al verbo y acostarme con el rap, darle un beso al universo Y bajo luz de un flexo acariciar tu espalda y hacer más intenso el sexo Por eso, remo en dirección contraria y rimo lo que me apetece Aunque no esté hablando de nada, no es por ti, es por mí, joder Quiero sonreír, aunque me cueste y me moleste, quiero ser feliz Yo, eres la ilusión del universo, rosa roja que brilla en el jardín mustio La nada que llena todo el vacío, el anochecer de la luna y el alba del sol Todo lo eres y sin embargo, de mi mente solo invención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!